Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy en las dos noticias escucharemos también las explicaciones de Artur Mas ante la comisión de investigación del caso Puyol. Mas, que ha sufrido duros ataques de la oposición, ha asegurado que no sabe nada ni de la fortuna de Puyol ni del caso de la 7V. Y hoy ha salido a la luz la famosa lista Falciani. Hoy hemos sabido qué había en la famosa lista Falciani en la que aparecen más de 100.000 personas con cuentas en Suiza. En una filial del HSBC. Además de revelar nombres conocidos en todo el mundo, una investigación periodística ha descubierto que el banco enseñaba a sus clientes a evadir impuestos y que no tenía ningún problema en abrir sus puertas a traficantes de armas, dictadores o terroristas. José Podemos ha anunciado que va a fichar al informático Falciani para que elabore un programa contra el fraude y la evasión fiscal. Y hoy la formación de Pablo Iglesias también ha sido noticia por las cuentas de uno de sus líderes, Juan Carlos Monedero, el diario El Mundo. Según Naciones Unidas, la explotación sexual es un negocio que mueve 25.000 millones de dólares al año. Solo aquí en España, 5 millones de euros cada día. Los próximos días también pueden ser cruciales para el objetivo de Grecia de renegociar su deuda. Este miércoles hay reunión del Eurogrupo y el jueves Consejo Europeo. Será la primera vez que Chipras se vea las caras como primer ministro con todos sus socios de la Unión. Las llaves, las tarjetas de crédito y hasta el carnet de identidad están cada vez más cerca de la extinción. En Suecia y en Dinamarca ya están probando microchips que se llevan implantados en la mano y nos va a permitir abrir puertas o pagar la compra con solo acercar nuestro brazo. La Berlinale suele tratar con mimo y con veneración el cine que viene de Iberoamérica y la presente edición no iba a ser menos. Este año uno de los países que más películas presenta en competición y fuera de ella es Chile. Esta noche se han proyectado el club y el documental El Botón de Nácar y han gustado mucho, tanto, que han hecho sombra entre la prensa hasta el mismísimo Terence Malik.